Curso Lengua de Señas Colombiana Tecnología Tecnología Calculadora Calculadora Cámara Cámara CD CD Celular Celular Teléfono Teléfono Computador Computador Filmadora Filmadora Fotocopiadora Fotocopiadora Impresora Impresora Internet Internet Televisión Televisión Curso de Lengua de Señas Sobre Tecnología Proyecto Accesibilidad Digital Fundación Todos Podemos Ayudar y Apoyado y Apoyado por la intérprete Sandra Liliana Rivas Institución Educativa Juan Evangelista de Río Municipio de Chigoro Municipio de Chigoro